Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El senador Antonio Taveras auguró éxito en la celebración a partir del viernes 5 de abril de la novena versión del torneo de baloncesto superior TBS de la provincia de Santo Domingo y la participación de seis franquicias. Taveras, representante legislativo por la provincia de Santo Domingo, informó que todo está listo para dar inicio a las competencias a partir del viernes 5 de abril a las 7 de la noche en la justa que tendrá acto de apertura en el Polideportivo de los Alcarrizos. Ese día se celebrará un único partido a las 7.15 de la noche luego de la ceremonia protocolar de inauguración que será entre los conjuntos de los trenes de Santo Domingo y los caminantes de los Alcarrizos, campeón y subcampeón de la versión pasada. Gracias amigos por su secreta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.